La verdad que es una lamentable noticia. Ingresó el domingo a la madrugada en el servicio de emergencias. Llegó a la guardia una niña de la aldea en Bororé con lesiones de ataque sexual. Fue traída por la abuela, el cual una vez que ingresa se hace la asistencia inicial. Debido a las lesiones que tenía, requería atención urgente por un cirujano. Gracias a Dios tenemos a nuestro cirujano pediátrico quien tomó la decisión, la llevó a quirófano. Hizo las reparaciones pertinentes en este caso. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que está clínicamente y el posoperatorio quirúrgicamente bien. Está internada en el servicio de pediatría. Ya en un primer momento se puso en conocimiento a la gente de todo de Asuntos Baraníes. A la fiscalía fue evaluada por un perito. Y bueno, ahora la estamos controlando, tratando de contener. También se puso en acción toda la mecánica de acción social. Para evaluar el lugar donde vive. Bueno, para tratar de que una vez que ella vuelva a su hogar, vuelvan las mejores condiciones. A la nena de dos años, a uno se le pone la piel de gallina cuando ve este tipo de situaciones. El alta todavía no hay una fecha de alta. Hay que arreglar muchas cosas y fundamentalmente en lo social para tratar de tener una seguridad de que el ámbito donde está no va a volver a ocurrir esto. Más allá de que esa certeza no la vamos a tener. Está acá, quiero decir que está acá porque también había versiones que había sido derivada. Está acá en el hospital y bueno, seguirá internada.